Buenas noches iglesia en el lugar santísimo como están espero que se encuentren muy bien y nos encontramos de nuevo en citas con dios bueno pues les cuento que este ciclo que se inició hace más o menos ya dos meses en donde empezamos hablando sobre la depresión en donde luego hablamos de la ansiedad que luego llegamos hacia el tema de las emociones y de las emociones llegamos a la familia vamos a cerrar hoy con este tema y quiero hacer como un breve recorrido de lo que hablamos de como las cosas más importantes que dijeron las en las primeras vídeos hablamos sobre la depresión sobre los posibles síntomas que puedes tener de alerta si llegas a tener alguno de estos síntomas identificarlo y contrarrestarlo inmediatamente sea de una manera personal espiritual o con profesionales es importante que tengamos en cuenta que todos los temas que tratamos el tema depresión el tema ansiedad son temas que pueden empezar con síntomas cotidianos y con cosas que podemos sentir nosotros normalmente pero que se pueden convertir en patologías entonces esto es a lo que tenemos que prestarle atención tenemos que prestar atención a nuestra salud mental a nuestro ejercicio mental nuestra mente también debe ser ejercitada en cosas buenas en cosas positivas no olvidemos como hablamos en las emociones que todo lo que entra a nuestro cerebro va a nuestro cuerpo y todo esto interviene también en nuestra salud tanto mental como física también les di tuvimos bastantes versículos los bíblicos en los que se sustenta como el ánimo el ánimo de la persona interviene directamente con la salud física entonces tengamos en cuenta esto no olvidemos que además de tener al señor tenemos todo un grupo social que nos rodea que estamos viviendo una situación complicada que estamos viviendo algo que no es lo que esperábamos es importante que nos apoyemos no guardemos silencio es por eso que uní todo el tema familiar también al final porque es importante también tener en cuenta que nuestro esposo esposa hijos hermanos son fundamentales para el funcionamiento de nuestra vida no somos seres solitarios somos seres sociales por naturaleza así que es importante que siempre vayamos de la mano de otros ojo no estoy hablando de dependencia estoy hablando de socialización la dependencia es otra cosa diferente entonces tengamos en cuenta esto luego entramos al tema de las emociones en donde les explique la importancia de tener esa sanidad en las emociones de saber controlar nuestra ira nuestras tristezas nuestra alegría extrema cómo nuestro cerebro puede ser entrenado para el manejo inteligente de nuestras emociones es un tema súper extenso pero que ustedes pueden investigar inteligencia emocional cómo tener el control de nuestras emociones o al menos aprender a lo que ya habla la biblia el dominio propio el dominio propio es súper importante para que nuestra vida sea más tranquila para que nuestras relaciones sean más llevaderas y tengamos paz el objetivo es lograr la paz y el gozo en el señor pero todos estos componentes de los que hablamos serían imposibles si no hablamos del perdón así que yo siento en el corazón que hoy es importante hablar del perdón el perdón es fundamental en un proceso de restauración de depresión es el perdón es fundamental en un proceso de ansiedad el perdón es fundamental en nuestras emociones y en nuestras relaciones emocionales y más que nada en nuestras relaciones familiares el perdón es la base de nuestra vida el amor y el perdón son bases fundamentales si a mí me hablaran de pilares para la vida yo diría que el amor y el perdón son dos de los más importantes el perdón es la forma en que nosotros mantenemos limpio nuestro cuerpo nuestra alma nuestro espíritu es la forma de desintoxicar todo aquello que nos sucede que no sea tan positivo porque vivimos cosas muy positivas pero hay otras que no son la maravilla y estas que no son tan maravillosas son las que pueden ir generando esa intoxicación poco a poco en el cuerpo en nuestra mente y que algún día afloran a través de los diferentes temas que ya hablamos entonces si nosotros tenemos presente el perdón a diario en nuestra vida yo creo que esto nos va a dar una fortaleza para enfrentar cada momento y cada día es inevitable encontrarnos con personas en la vida que nos van a generar malestar que nos van a generar rabia que nos van a generar ira es inevitable pensar en relaciones familiares en donde no haya ningún conflicto es imposible pensar en una vida laboral absolutamente perfecta y sin ningún problema así que es importante que nos demos la posibilidad de perdonar cada día sea en la mañana sea en la noche tener un momento de reflexión en donde el Señor y el Espíritu Santo sean quienes nos ayudan a tener un filtro de cuáles fueron las cosas del día que podrían estar generando malestar para nosotros y que podrían estar haciendo mella en nuestra mente y en nuestro corazón identificar esas personas que a ti te generan malestares es importante miren a mí me está pasando actualmente si una situación familiar con familia extensa en donde para mí fue inevitable sentir rabia fue inevitable no descontrolarme y no sentir incluso tristeza respecto a lo que se estaba viviendo y a lo que se está discutiendo sí pero gracias a Dios a mi esposo y al Espíritu Santo que me redargullen me hacen ver que debo perdonar que debo perdonar por mi bienestar y no sólo perdonar sino soltar y cuando entendí esto empecé a orar por esas personas y por una persona en específico que es la persona que yo siento que me hace estar en deuda con Dios tranquila porque es sólo una persona que siempre me ha generado ese sentimiento eso que no me gusta sentir sí así que he tenido que empezar a orar por esta persona para para que mi corazón y mi mente estén limpios si yo no sea quien me intoxique y no traspase estas situaciones a mi familia he entendido lo importante del perdón he entendido lo importante de ir en contra de mi carne a veces el Señor nos pone en pruebas y en puntos de la vida en donde no quisiéramos estar pero si estamos ahí es porque algo quiere trabajar el Señor en primera de Pedro dice que si estás siendo probado te sientas feliz porque la prueba te va a sacar victorioso y diferente estoy parafraseando esto es algo que recuerdo de un momento duro que yo viví en donde entendí que cuando he sido forjada por el Señor es porque Él me quiere llevar a otro nivel si estás pasando por situaciones en las que tú crees que las cosas no son justas que lo que estás viviendo no debería ser que las personas te irritan que las personas no encuentras paz en tu corazón yo te digo perdona 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 de corazón pídele al Señor y al Espíritu Santo que te ayuden a encontrar la forma de perdonar completamente hay muchas palabras en las que el Señor habla del perdón pero yo les voy a dejar Mateo 6.14 que dice porque si perdonan a otros sus ofensas también los perdonaré a ustedes los perdonará a ustedes su Padre Celestial y Efesios 4.32 que dice más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo si realmente creemos que hemos perdonado entonces las cosas que hemos perdonado no deberán y no deberían incomodarnos en nuestro presente o en nuestro futuro el Señor no hace las cosas incompletas el Señor saca las cosas de raíz y hasta que lo hacemos completamente el Señor no nos deja el Señor hace el trabajo completo perdonemos, esta es la base de todo lo que hemos hablado el perdón mengua nuestras emociones el perdón elimina sentimientos de rabia, de culpabilidad, de rencor elimina una cantidad de cosas que nos hacen daño, que generan depresión, que generan ansiedades control de nuestras emociones, con nuestras familias el perdón es fundamental a diario porque es que a diario cometemos errores y aunque no es sencillo la convivencia y aunque no es fácil ver de la manera que nos pide el Señor en Efesios siendo bondadosos y compasivos pues es lo que debemos intentar lograr así que Iglesia ha sido maravilloso para mí compartir estos temas con ustedes nos vemos en nuestra próxima, en nuestro próximo Citas con Dios iniciando con un nuevo tema ya escucharán, va a ser también hermoso y maravilloso por favor, las mujeres, hombres, jóvenes o niños que necesiten la ayuda de cualquiera de nosotros, de los pastores, mi ayuda a nivel psicológico por favor no duden en comunicarse con nosotros mi número va a aparecer aquí en el video y pues ya ustedes conocen a los pastores Alberto y Yuri ellos están dispuestos para servir a ustedes, para servirnos a todos son maravillosos y como siempre hacen todo esto pensando en el bienestar de la Iglesia así que gracias por prestarme sus casas, sus familias, sus oídos para escuchar esto y nos vemos en la próxima, bendiciones, chao chao